¿Qué quieres que haga, César? Quiero que te conviertas en el protector de Roma después de mi muerte. Te investiré con una sola idea. Devolver el poder, todo, al pueblo de Roma y terminar la corrupción que la ha corrobido. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las lecciones Aurelias, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Hola Guerrero Zeta de YouTube! Soy el viejo Toga, y soy el veterano del fútbol. Y en nuestra comunidad realizamos una encuesta en donde preguntamos a quién querían que analizáramos en la sección ¿Quién mierda es? El resultado fue contundente en favor de Piero Incapié, otra gran promesa del fútbol ecuatoriano. ¿Una promesa? En su momento, algunos periodistas argentinos indicaron que este jugador era el Maldini ecuatoriano. En este video intentaremos ver si es así o no. ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, sí! recuerden que en esta sección llamada quien es analizamos la historia futbolística de distintos jugadores los cuales no son muy conocidos en el mundo del fútbol o son jóvenes promesas que recién están haciendo sus primeras armas en el ambiente del fútbol sudamericano o mundial y todo por supuesto al estilo viejo toda bien dicho arturo claro que si tú demuestra quién manda coño sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte no olvides regalarme un like el cual nos ayuda bastante en esta comunidad y suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis super vídeos bueno sin más preámbulos vamos con el vídeo guerrero zeta de youtube ficha técnica nombre pero hincapié nació un 9 de enero del año 2002 en la ciudad de esmeraldas en ecuador hoy tiene 19 años mide un metro 84 centímetros es un jugador zurdo según el valor de mercado actual su pase está evaluado en 8 millones de euros juega de defensa central y también puede hacerlo de lateral izquierdo su club actual es el bayern leverkusen de la primera división o llamada bundesliga alemana en donde es compañero de nuestros charles aránguiz de los argentinos exequiel palacios y lucas salario y de paulinho el extremo brasileño su técnico lo ha puesto de lateral izquierdo ganándose su lugar en el equipo titular incluso marcando su primer gol esto en la uefa europa league en la victoria de su equipo ante el celtic de escocia esto por cuatro goles a cero antes estuvo en la masía del fútbol sudamericano en independiente del valle de ecuador en donde nació futbolísticamente esto fue en las temporadas 2019 y 2020 en este último año ganó la copa libertadores sub 20 junto a otros conocidos nuestros expulsó sus poderes en talleres de córdoba de la superliga de argentina en la temporada 2020 y 2021 y los poderes que tiene ahora no se comparan con nada nadie se imaginaba esto maestro internacional absoluto con la selección de fútbol de ecuador en donde debutó un 13 de junio en la derrota de la tri 01 ante colombia en copa américa brasil 2021 después de este juego no soltó más el puesto de defensa central y junto a félix torres del santo laguna han conformado una gran dupla de centrales la cual gracias a su solidez defensiva han permitido que la selección de ecuador esté en tercer lugar de la tabla en conmebol y a las puertas del mundial de catar apoyando esto indicamos que el 11 de noviembre del 2021 marcó su primer gol en la victoria de la tri ante venezuela por un gol a cero y lo hizo con una garra con una fuerza con un espíritu de habilidades revisamos varios vídeos del juego de piero hincapié y notamos que estamos ante un jugador de extraordinarias habilidades defensivas las cuales ya están rindiendo sus frutos en favor de su club y también de su selección hincapié es un defensa que posee la habilidad destructor destruye lo todo haciendo de él un jugador batallador que contiene los ataques rivales a base de presión y entradas duras esta habilidad era muy bien ejecutada por paolo maldini la leyenda italiana del milán y de la selección azurri miremos estas jugadas en donde realiza grandes entradas y les quita el balón a grandes jugadores incluso de la talla de messi aquí se barre y se la saca espectacularmente a lucas paquetá el cual cae aparatosamente aquí con gran capacidad aeróbica se la quita a giovanni luchelso la siguiente víctima fue el colombiano juan guillermo cuadrado y en talleres de córdoba la realizó varias veces otra gran habilidad de piero hincapié es el sentido de ubicación lo que le permite estar en el momento y lugar indicado en su zona defensiva bloqueando los balones los cuales son prácticamente goles de los delanteros contrarios miremos unos ejemplos aquí lo vemos nuevamente jugando en la superliga argentina por talleres de córdoba y vemos al delantero rival rematando a portería desde el punto penal y a un hincapié enorme bloqueando un gol cantado de su rival y salvando a su equipo aquí por el leverkusen muy bien ubicado bloquea un centro del atacante del celtic en este partido de uefa europa league aquí en un partido por la sub 20 de ecuador ante paraguay el delantero guaraní recibe el balón en una muy buena posición y dispara puerta no contaba que allí estaba piero hincapié bloqueando un gol seguro gran maniobra del defensor ecuatoriano otra de las grandes habilidades de piero hincapié es su gran velocidad lo que le permite llegar de gran manera los cruces defensivos impidiendo que sus rivales logren sus objetivos miremos estos ejemplos en esta jugada vemos que hincapié está aproximadamente a 15 metros o más del balón y el atacante peruano está a menos de la mitad de lo indicado aún así hincapié hace funcionar su caja de cambios y llega de manera perfecta al cruce negándole la oportunidad de gol a la blanca y roja aquí nuevamente hace uso de su habilidad la velocidad y logra llegar de buena manera al cruce impidiendo el avance del delantero rival en esta otra el atacante chileno lleva la ventaja más piero hincapié le da alcance e impide la definición frente al arco ecuatoriano el bonus track del viejo toga el bonus track es otra habilidad de piero hincapié y es la habilidad que tienen algunos defensa de proyectarse en ofensiva llamada delantero atrasado y muchas veces la exponen iniciando los ataques desde atrás y llegando muy arriba incluso finalizando en gol la salida con hincapié bien abierto parece martino pasó no más angelo que linda siga es ponga tercera cuarta quinta y vaya va al centro de martín o cabezazo mandas y por lo mismo me gustaría saber vuestra opinión de este jugador me gustaría saber si crees que pueda llegar a ser uno de los mejores defensas del mundo aunque ya es considerado uno de los mejores en conmebol favor déjame tu idea en la caja de los comentarios recuerda también seguirme en instagram visitar mi fanpage de facebook y suscribirte a este bizarro canal de fútbol sudamericano regálame un super like y apoye este gran vídeo saludos a todos los suscriptores fieles del ecuador y de toda américa ya que ahora ya conocen al maldini ecuatoriano shaolin recuerden siempre que con el viejo toga la diversión está asegurada chao amiguines y muchas gracias por ver este vídeo shaolin gracias